¿Es cosa mía o el planeta entero está tratando de matarnos? No, no es cosa tuya. La CGO culpaba el mal tiempo de los agujeros en la corteza planetaria. Y antes eran las manchas solares, y luego la distorsión atmosférica. Vaya usted a saber. ¡Papá! ¡Ha caído uno de los pájaros de Jin! Igual queda algo útil. ¡El enjambre vuelve! ¡Destruya ese nido! ¡Planto 1 de fragmentación! Es hora de terminar con esto. ¡Hasta 1 de fragmentación! ¡No, no ha caído! ¡Vamos allá! ¡Un dron menos! ¡Vale, despejado! ¡Vamos a entrar en la torre! ¡La puerta está arriba! ¡Ah! ¡Mira lo que he encontrado! ¡Esto nunca sobra! ¡Eh! ¿Le echas una manita? ¡Eh, Marcus! Parece que has estado aquí antes. Hace mucho. En un asunto oficial de la CGO se podría decir. ¡Eso no suena bien! ¡Esto nos va a traer problemas! ¡Ah, mierda! ¡Este sitio está inquietado! ¡Vamos a limpiarlo! ¡Vamos a limpiarlo! ¡Vuelve a lujero! ¡Y... ¡Adiós! ¡Ahí vienen más! ¡Cuidado! ¡Un francotirador! ¡Ya lo tengo! ¡Gracias! ¡Entendido! ¡Apalmado! ¡Tacha el telón! ¡Vamos! ¡Levántame! ¡Regresa! ¡Entendido! ¡Levántame! ¡Tengo que irme! ¡Gracias! ¡Levántame! ¡Ayúdame! ¡Ya voy! ¡Revíveme! ¡Por los pelos! ¡Un dron menos! ¡Sí! ¡Cantad un dron! ¡Vamos allá! ¡Qué bonito! ¡Está cerrada! Seguro que se abre desde esa estación de seguridad Entendido Vamos a entrar Esto servirá, sí Mira lo que he encontrado Ostras No creo que haya venido nadie desde la guerra Ni siquiera para recoger los cuerpos Después de la guerra No pensábamos en los muertos Bastante teníamos con los vidas Vamos, por aquí No creo que haya venido nadie Atrás Sea lo que sea Que se vuelva su agujero Disparadle en el pecho Entendido El grandullón ha caído Grandullón Si era como un portaaviones ambulante Sí, vamos Aunque ahí es a donde vamos No sé Ojalá haya ascensor Eh, Marcus ¿Vienes? Cuando estuviste aquí con la CGO ¿Qué pasó? Esta presa alimentaba las últimas fábricas de la CGO Vine antes de que se desplomara Una misión de extracción Docenas de guías Se quedaron dentro Bueno ¿Y cómo lo sacaste? No lo saqué Also, la comunaiksador De casas eigentlich No lo saqué No lo saqué No lo saqué Por aquí No lo saqué No lo su거� мол